Ese cartel de 15 segundos para la salida Ojo también aquí, los ritmos que van a conseguir los chicos 5 segundos, ahí está La salida, el inicio, 15 minutos Cuando se gire quedarán 5 Atentos a los pilotos en la categoría del MX-85 5 segundos para la salida Y los podemos salir los pilotos Por delante, vamos a ver La salida, el inicio, 15 minutos La salida, el inicio, 15 minutos La salida, el inicio, 15 minutos Y él sube a lo más alto del podio El campeón Rubén Contreras Entregan los trofeos Marc Forwitz El director de carrera En esta 52ª edición del Motocross Internacional de Crevillén Aquí están nuestros cracks ¿Cómo se oye? Un aplauso fuerte aquí en Crevillén ¡Vamos! ¡Arriba!